El color de mi poesía Definitivamente Emerson ha sido entrevistado por diferentes instituciones, por varias personalidades que salen del ámbito de las comunicaciones, ha participado en diferentes eventos. ¿Cómo ha sido tu recorrer, tu proceso desde que salió este primer libro a la luz pública? O sea, desde julio. Ah, desde julio del año pasado. Sí, ahí fue cuando publiqué. Ah, qué bueno. Y contanos, ¿qué ha sucedido desde ese entonces hasta acá? Desde ese entonces, me ha empezado a entrevistar. Te le mando una entrevista una vez. Que habláis cuatro o dos veces. También te se ve en entrevista y me enamora a usted. Es decir, que te has vuelto famoso. Me encanta, me encanta que lo pensé de esa manera, ya que recordá que como seres humanos el aporte que nosotros hagamos bueno a nuestra sociedad quedará para la historia. Y lo importante es dar a lo demás de lo bueno que Dios nos ha permitido que nosotros tengamos, ya sea como un talento, como una habilidad. ¿Nueve años cumpliste? ¿Sí o no? Sí, nueve. Payasos, payasos, piñatas, horchata, sanguí, contame pues, ¿cómo estuvo? Sí, hubo un sanguích, antes del pastel y de la pizza. ¿Sanguích, por qué? Porque había un mundo que venía a mantener bastante brillito. Ah, qué bueno. ¿Y muchos invitados? Sí, invitados. Parientes, amigos, conocidos de todos. Bueno, a mayoría no es mucho amigo, pero tíos, con tíos, con tíos, con tíos, con tíos. Qué bueno. Gracias, tíos, tíos. Entonces, fíjate que nuestro programa no quería quedar sin felicitarme. Sus nueve años que no tuvimos cuenta que cumpliste. También contarnos, dicen que te gusta la edres, el fútbol, el baloncesto y que también son parte del taller de teatro. Con tu servidor acá. ¿Es verdad eso? Yo soy, amo el teatro, amo el fútbol, amo el básquet, amo la cerveza, amo todos los que me han realizado. Con arte y cultura, con interactividad, con movimientos, con acción. Te gusta la acción, te gusta el movimiento, te gusta crear. Qué bueno. A mí, cuando veo una película, no sé si de qué película son las personas. Mira, me gustan las series de caos, película. Me gustan las series de caos, todo lo que se tenga con los caos. Te gusta estar analizando el porqué, el final de esa película, en los actores, las actrices. Qué bueno. Me gusta Transformers. Yo ya reuní las cinco de... Ajá, qué bueno. Me di la sexta. Me va ganando, me va ganando porque yo solamente he visto las uno y las dos. No sabía que habían ya cinco, así es que las vamos a tratar de ver todas. Excelente. Contame, ¿y qué te ha gustado de que está yendo acá? La verdad que aprendí muy bien a la tradición. Aprendí muy bien a la tradición, a morrer. Porque, o sea, la verdad es que con mi tiempo y salir, que no lo digo, es por cierto, se refiere a la tradición. Ajá, ajá. Al show de mi misericordia, ¿qué es hacer de la verdad? Es que se hagan para mí, no es tan importante, solo que la verdad es que no somos tan expertos, pero ahora sí vamos a ser fuerte. El teatro te va a ayudar bastante a la hora de declamar tu poema, porque te vas a sentir más seguro, más sin confianza, e incluso pues van a poder alimentar la forma de declamar con mecánica de actuación, con focalización y todo ese tipo de situaciones que ayudan a que el mensaje llegue a la demanda personal. Gracias Emerson por haber sido parte de esta entrevista. Aquí tenemos un amigo más, Douglas Amaya. Y por supuesto, será siempre bienvenido a nuestro programa Más Allá en la Cultura y con Douglas Amaya. Y gracias a ustedes, hermano amigo, por estar pendiente de nosotros. ¡Salud!